¿Qué tal chivermanos integrantes de la gran nación rojiblanca? Bienvenidos una vez más a esta entrega del que esperamos sea su podcast preferido, Resiliencia. Hoy tenemos el placer de platicar un rato muy ameno con nuestro entrenador, con Belko Paunovic, o como desde que llegó y que lo conocí, me tomé el atrevimiento de decirle Pauno, le dije Pauno para los cuates y me dijo sí, Pauno para los amigos y también para los que no. Pauno, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Muchas gracias, un placer. Oye, Pauno, pues si te parece comenzar, a mí siempre de leer tu historia, de saber, yo ya no soy un joven, yo sí me acuerdo de verte de jugador, pero de indagar un poquito más de tus raíces, ¿cómo es, Pauno, venir de un país que a nivel individual, pero también a nivel aspiracional como futbolista en tu momento, en conflicto, te tocó cuando estabas adolescente, ¿eso cómo marcó tu vida? ¿Cómo es? ¿Cómo se vivía? ¿Cómo se palpa? ¿Cómo te marcó y te sigue marcando hasta el Pauno que eres hoy en día? Bueno, tengo que decir que marcó a toda una generación, a todo un pueblo, las guerras, desde luego que no traen nada bueno y uno cuando es joven, a lo mejor no, a mí directamente, gracias a Dios, no me impactó a nivel bélico, o sea, donde yo vivía, no teníamos conflicto, aunque posteriormente sí, con la intervención de la OTAN, sí que hubo ya, todo el mundo estaba afectado, todo el país, con los bombardeos, así que, pero la primera parte de la guerra cuando yo estaba en el país, yo tenía fútbol, fútbol era mi cobijo, era mi ilusión, algo que me, desde luego me mantenía enfocado y no percibía tanto como quizás otra gente de mi generación, todo, toda la escasez que había, escasez desde lo más mínimo y lo más esencial para vivir, como el pan, hacer la cola y llegar a tu turno y no había para comprar, hasta la gasolina, por lo tanto, muchos teníamos que buscar la resiliencia en nosotros mismos, en buscar la manera de sobrevivir o de llegar al siguiente día y desde luego que mi familia ha sido un gran apoyo para mí, mi familia directa, mis padres, pero también mis tíos, que había algunos que estaban un poco mejor, otros o tenía un poco más y compartía, entonces desde, en esas épocas aprendes la grandeza y la importancia de la familia y la grandeza del ser humano, también aprendes que la gente puede ser cruel, ¿no? Y eso te marca la vida, ¿no? Pero uno siempre quiere ir por los valores positivos y se mantiene en el camino correcto, por lo menos eso es lo que yo buscaba siempre. ¿Te acuerdas de algo, Pauno, en específico de esa época? Ahora que dices, claro, que la familia es lo más importante y siempre tienes que ir por los tuyos, además del impacto general social, de algo que has dicho, esto es, o sea, este es el camino, independientemente de todo lo malo que está sucediendo en el país, desgraciadamente para mí, para mi familia, para las familias de todo el mundo, ¿qué hay detrás de algo que ojalá a nadie le tocara tocar en el mundo, no? Bueno, hay diferentes sentimientos, ¿no? Pensamientos. Uno dice, yo no quiero formar parte de esto cuando es joven, yo no quiero que esto pase jamás, no quiero que pase a mi familia, entonces mi objetivo era jugar a fútbol, ser porque me encantaba y mi padre ha sido gran futbolista, por lo tanto es algo que siempre me rodeaba. Yo no fui consciente de que el fútbol era mi billete de escape de una situación así, pero simplemente mi manera de funcionar, trabajar, vivir, el fútbol, que es lo que además he dicho aquí a los chicos, esto es una manera de vivir, un estilo de vida, me llevó a destacar, a llegar alguien que destacaba con muy pocos, o sea, muy joven, y el fútbol me vino a buscar y me sacó de un entorno que estaba en una situación difícil, no es que lo busque yo, pero sí que lo que yo quería es ser el mejor que podía ser en ese momento, como jugador, como un chico joven y no caer primero en ningún tipo de depresión y por otro desviarme del camino, porque te lleva los disturbios sociales te pueden llevar a extremos, ¿no? y no digo que yo todos mis compañeros mantengo relación con ellos también desde los que han sido muy jóvenes y más ahora que cumplimos años voy a buscarlos porque me interesa qué ha pasado con ellos y a ver si los puede ayudar desde una perspectiva distinta y todo esto me parece que el entorno mío ha sido muy sano y ha habido mucha gente que han tenido valores muy positivos y los que por ahí se desviaban intentábamos corregirlos y traerlos con nosotros pero por lo menos siempre ha sido posible. De este entorno afortunadamente sano con todo este contexto de fuera tan tan raro tan distinto tan negativo ¿cómo fue para ti que no que no representara esa distracción y que tú siguieras enfocado en el fútbol? Porque me imagino que era algo difícil de por sí la carrera del futbolista es difícil ¿no? para perseguir ese sueño y con un contexto y entorno tan agitado tan difícil ¿cómo se fue superando? ¿qué hubo ahí? Como te dije yo por ignorancia probablemente y por la ilusión y la juventud yo no me no me distraía tenía mi fútbol tenía mis entrenamientos me enfocaba solo a eso es la pasión que tengo es querer aprender cuando yo tenía tiempo libre yo me iba a aprender a ser mejor con mi pierna izquierda que era la menos dominante en ese momento mejorar golpeo de cabeza todos los aspectos técnicos y fíjate que en esa época teníamos dos canales solo de la televisión y era muy difícil ver partidos de fútbol como lo puedes ver ahora pero por lo tanto todos esos pero somos un país como dije muy apasionado por el fútbol y nos encanta y hemos tenido éxito como selección en el pasado pero también los clubes han sido exitosos y más que nada los jugadores individuales también han tenido grandes carreras a nivel mundial por lo tanto se seguía mucho el fútbol y había programas que no podías faltar o no podías perderlos por lo tanto ese enfoque y es entre una cosa y otra siempre buscando aprender buscando relacionarme con gente de fútbol como dije para mí eso era más fácil mi padre ha sido jugador la selección ha sido también un gran apoyo junto con el club Partizán de Belgrado donde prácticamente desde muy pequeño desde los 6 años empecé a entrenar y a formarme y después a jugar ha sido un gran una gran un gran entorno una gran familia que me dio un tremendo apoyo de ese de esos primeros años de esto que estamos platicando Pauno al Pauno que eres hoy ¿quién sigue siendo Pauno? ¿qué sigues agarrando de aquella época que aplicaste de ser consciente o no? pues decías la inocencia a lo mejor de un adolescente que quiere jugar al fútbol pero de todo eso que te fuiste quedando ¿qué te fue formando y qué sigues recordando que dices ah de ahí sigo siendo y tengo que ser el mismo desde ayer para acá? un luchador continuo estudiante de juego y de la vida o sea para mí aprendizaje es es fundamental en la vida mejorar como dijo mi amigo Nelson Rodríguez nunca me quedo satisfecho con con los logros y y un apasionado del fútbol de la vida y de de todo Pablo después debutas en el Partizán pero pronto das el salto a España y de ahí esa carrera o sea como jugador tú hiciste una carrera muy larga sobre todo en España pero también fuiste o sea Alemania Rusia Estados Unidos es decir eres una persona que ha estado en constante contacto de múltiples culturas ideologías pensamientos cómo es cómo es eso o sea cómo es saber que gracias al fútbol y a esa dedicación esa entrega ese luchador que eres que ha sido siempre que pudiste empaparte del mundo cómo es esa historia por ejemplo refuerza lo que acabo de decir esa esa inquietud que yo tengo y el coraje de atreverme a venir a países donde no conozco no tengo mucha conexión pero desde luego que detrás de mí dejo un gran network un gran un gran ejército de amigos y en la mayoría de los casos muchos amigos personales que también es parte de lo que yo siempre he querido para mí y el fútbol me lo ha proporcionado es una gran plataforma para lo que quieras ser puedes a través de fútbol a través de ser capaz de comunicarte con la lengua o sea sea inglés español o otra general global ¿no? como estas uno llega a todos los rincones del mundo ¿no? por lo tanto es para mí soy un me considero un afortunado estoy muy agradecido también a Dios y a toda la gente que me ayudó por el camino a llegar a los lugares donde donde he estado y donde estoy en este caso a Fernando hierro a Carlos Martínez Juan Carlos Martínez y a la familia Vergara oye Pauno ahorita que decías de esto de que obviamente el fútbol es global ¿cuál crees tú que haya sido el destino por lo que me digas a nivel familiar social personal a nivel deportivo el mejor donde hayas dicho aquí fui feliz por tal y aquí esto fue lo más complicado pero me dejó esto ¿cuáles crees que son? sí como dije en en todos lugares te llevas yo siempre me quedo con lo bueno y aprendo de lo que tengo que aprender no me gusta decir malo pero a veces las cosas que consideras que están que te han ido mal realmente son las oportunidades para mejorar y eso es lo que considero por lo tanto en todos lugares ha habido estos más o menos en lugares donde donde he plantado donde me he ubicado y muy bien es en España en Madrid ahora en Chicago y también bueno espero que aquí sea otro lugar pero desde luego mi patria Serbia es donde de donde mis raíces y donde me he forjado como como persona igual me he forjado también en España creo que he pasado más tiempo viviendo en España que en que en mi propio país y mis hijos nacieron en España por lo tanto tengo mucho de español y claro es fútbol en España la carrera que tuve en España y la formación como entrenador tienen una gran dimensión para mí ojalá de lo que decías de que aquí en Chivas te quedes mucho tiempo ojalá todos queremos que te vaya bien que nos vaya bien eso es lo que significa para los entrenadores que se queda mucho tiempo es porque las cosas van bien ojalá que sí oye además de lo obvio del idioma de la comida ¿realmente es tan distinto por ejemplo de donde tú vienes los Balcanes a España a Estados Unidos o sea desde tu perspectiva global porque me queda claro que eres una persona global como lo has dicho porque has estado en muchos lugares del mundo ¿realmente es tan distinto a aquella parte del mundo a la de acá y si sí ¿en qué consideras? Sí mira yo creo que las personas en general son son buenas las personas puedes con la experiencia puedes ver similitudes en los caracteres pero las culturas son distintas y yo invitaría desde luego yo cuando hablo a mis amigos en España en todas partes en Estados Unidos digo si vas a a Serbia a los Balcanes prepárate para algo que nunca has visto es único es auténtico aunque vas a tener internet vas a tener vas a estar en un lugar seguro o sea después de las guerras aquello ha mejorado un montón y sigue mejorando se sigue recuperando pero es una experiencia única auténtica y todos los que me han hecho caso y han ido o sea conmigo o han ido por su cuenta me lo han confirmado yo lo que digo es no esperes lo que tienes aquí de donde sea que vengas no es eso pero para eso la gente no viaja la gente viaja para experimentar algo distinto y ahí desde luego lo vas a tener y pasa lo mismo al revés cuando yo tengo que recomendar a alguien donde ir y cuando van a España les digo esto es lo que puedes esperar en España los días son largos la gente es muy comunicativa y eso pasa porque pasan tiempo fuera el tiempo es perfecto muy similar en cuanto a eso aquí y luego los valores o lo que es la gente valora es quizás distinto en un lugar es el tiempo en otro lugar el tiempo es perfecto así que está en segundo plano valora más la comida la vida social y cosas así por lo tanto hay muchísimas similitudes donde se entrelazan los valores pero al final son lugares auténticos tú que hablando de eso tú que es lo que más valoras o has valorado o sea tú que prefieres me voy más por la comida me voy más por la gente me voy más por el lugar a través de toda tu vida ¿qué es lo que más crees que te ha llevado a decir aquí me gusta más por la comida o no sé sí voy a ser un poco más desde la perspectiva de un padre valoro las oportunidades para mis hijos valoro la seguridad valoro el potencial que tiene el país de crecimiento o el lugar y valoro sobre todo la la bondad la bondad o la apertura a los que venimos de fuera y si esto existe creo que siempre es un lugar bueno para todos y para poder tener una gran experiencia pero desde luego me encanta comer me encanta la gastronomía me encanta la cultura me encanta mucho la historia me encanta era mi asignatura favorita oye aparte quedó pendiente el primer día cuando aterrizaste en Guadalajara quedamos por unas tortas ahogadas sí no hay falta sí me tienes que llevar falta es más va a haber video chido hermano se los juro que cuando vaya con Pauno a invitar unas tortas ahogadas y esperemos que le gusten oye Pauno es muy distinto el Pauno jugador al Pauno entrenador al Pauno papá o hay tú que consideras sí hay similitudes yo educo a mis hijos lo que quiero para ellos o lo que yo he aprendido y también o sea quiero decir esto yo a mis hijos le doy lo que yo considero que ellos les van a beneficiar en la vida los valores dirección les doy mis conocimientos les doy les facilito las oportunidades y les doy ideas también para para dirigir su o sea les doy una propuesta de estilo de vida como decía ¿no? que donde tienen que buscar ellos lo que les llena y por lo que quieren donde se quieren aplicar al máximo ¿no? y lo mismo lo hago con los niños lo que hago con los jugadores porque mi mi experiencia y el desarrollo de mi personalidad me ha llevado a distintas situaciones y y creo que tienen mucho valor por lo tanto comparto eso con mi familia con mis amigos y con con los jugadores con nuestros jugadores que creo que en cuanto a eso no hay diferencia de tu personalidad ¿qué crees que es lo que más ha influido en tu familia y que hoy digas me siento muy orgulloso por esto por lo que sea en general con tu familia decir esto creo que si se los estoy dejando y estoy orgulloso podemos ir por más es una buena y difícil pregunta porque tengo que reflexionar sobre eso más lo primero lo que digo son lo bueno de lo que me ha tocado vivir es nacer en una familia humilde una familia con con valores muy muy familiares y y luego una familia que siempre ha mantenido la integridad y que de cara afuera se ha preocupado mucho por la por tener una gran reputación y y eso para todos en la familia ha sido como el pinacle de donde alrededor de que se construyen todas las cosas demás si porque además eso me voy hasta el principio de la conversación y lo decías claramente yo estoy viviendo lo que es cuestión de humildad a la mala pues yo quiero que la aprendan pero a la buena también es parte de lo que la vida te ha llevado es muy difícil salirte de esa línea que te ha trazado la vida ¿no? si es muy difícil a veces es difícil porque es difícil porque al final yo creo que los valores universales son universales son eternos una de las cosas que les dije a los chicos el primer día es respeto si tú tienes una máquina de tiempo y te vas dos mil años atrás los tiempos de Jesucristo el imperio romano antes el imperio griego los egipcios y todos todos los demás respeto como valor existía en internet no existía pero a lo que me refiero es desde que haya humanidad tal y como la conocemos los valores universales universales se pueden aplicar en cualquier tiempo y funciona el fútbol y la vida para Belko son muy iguales son muy distintos que tienen en común que no tienen en común y que te han dejado a ti todo lo que nos pasa a mí a mi familia está impactado por el fútbol o sea mi carrera si tengo que cambiar del equipo si si las cosas van bien uno siempre dice yo dejo el trabajo no traigo el trabajo a casa es difícil es imposible por lo menos para mí es difícil pero sí he aprendido a manejar mejor ese tema quizás antes me afectaban cosas demasiado demasiado y cosas que no tenían tanta importancia pero con la experiencia empiezas a darte cuenta de lo que realmente cuáles son las batallas que tienes que pelear para decirlo así y cuáles no y con la misma fórmula qué es lo que te tienes que dejar alterar o incluso compartir con tu pareja porque forman parte de ese consejo que uno siempre tiene en su vida sea que sean los padres amigos ex entrenadores y gente que conoces también por el camino por lo tanto hay cosas que compartes y hay cosas que no y esto esto es lo que lo que creo que me distingue en cuanto a lo que era hace 10 años o incluso hace 5 en casa teniendo esto de que ya sabes en qué momento es oye pues mi familia no tiene la culpa de si perdimos dos o tres partidos y yo sé que el fútbol es muy difícil de soltar ¿no? de aquí del trabajo y más que te has dedicado toda una vida al fútbol pero en casa ¿cuál es la alineación del equipo o sea de la familia Paunovic es más defensiva es más ofensiva retienes más la pelota ¿cómo juega la familia Paunovic? buena metáfora ¿no? muy buena jugamos como te dije somos globales jugamos todas las fases de juego las conocemos intentamos mejorar y disfrutar cuando las estamos dominando es la descripción de nuestro equipo oye y esto trasladado a lo que ves acá y no me voy a meter de si vas a la jornada 1 en el próximo torneo vas a jugar tal formación eso ¿cómo lo ¿cómo quieres o cómo piensas o cómo lo estás intentando trasladar al día a día que es con Chivas? desde el primer día estamos ya entrenando o mejor dicho comunicando como queremos primero comunicando y después entrenando y evaluando cómo va el proceso y esas ideas se aplican a todo ¿no? nuestro bloque defensivo las zonas de presión ¿qué hacemos cuando robamos el balón? ¿qué hacemos cuando perdemos el balón? ¿cómo nos estructuramos o cómo hacemos la disposición del campo la formación y por qué eso es muy importante explicar de las cosas y para mí los chicos están haciendo un gran trabajo lo están entendiendo el campo te lo dice y luego lo que añaden es su calidad junto con la actitud que nosotros eso no negociamos cuando falta actitud ningún ejercicio va a funcionar y al revés incluso un ejercicio malo funciona perfectamente cuando hay actitud que en este caso en los primeros días hay una fantástica predisposición es decir como lo como me lo dijiste hace rato a nivel familiar siempre intento que ese proyecto de vida sea lo mejor para ellos pues a final de cuentas es también lo que haces aquí o sea para lo que trabajas o sea quiero sentar las bases con lo que has dicho con comunicación con humildad poner un poquito porque me imagino que eso también es el fútbol ¿no? dejar un poquito de ti en cada una de las personas a tu alrededor Exacto es de esto fundamentalmente cuando llegamos a un nuevo lugar es mejorar lo que hay no dejar de nosotros las cosas como estaban ¿no? tampoco estropear pero desde luego mejorar y sobre todo llegar a las personas no hay día sinceramente no hay día de que alguien no te sorprenda del mundo del fútbol o de 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 los que nos conocimos por el camino que no te mande un mensaje de de apoyo de de cómo cómo van las cosas y y eso eso te dice mucho ¿no? de que si has hecho un trabajo bueno en lugares donde has estado y esperamos también no no es que esperamos estoy seguro de que va a ser lo mismo aquí Esto que acabas de decir es fundamental creo yo Pauno ya me dirás tu punto de vista cuando dejas algo ojalá haya sido deportivamente bueno ¿no? el fútbol es así a veces ganas empates pierdes pero si dejaste algo en el ser humano y hay ese vínculo creo que es un triunfo ¿no? desde luego o sea hay un me parece tengo que mirar pero hay un gran dicho dice que cuando dos personas se se conocen interactúan por lo más mínimo ninguna de las dos queda igual o sea cualquier interacción con las personas nos afecta sabiendo esto tienes que ponerle contexto quieres afectar positivamente o no pero siempre vas a afectar a alguien en este vínculo nuevo de Pauno con México más allá o sea más allá de Chivas sino con la cultura ¿cómo crees que le va a ir? ¿qué es lo que has visto? o sea ya tuviste al Pauno en Serbia obviamente en España muchos años en Alemania en Rusia en Inglaterra en Estados Unidos con todo ese bagaje que tienes Pauno ¿qué versión de Pauno estamos viendo a ese nivel de comunicación con México? ¿qué encuentras en México que dices aquí esto es es poco tiempo me queda claro pero hasta ahorita de lo que tienes sí dos cosas importantes que acabas de comentar primero el bagaje me sirve mucho el bagaje de las experiencias y de conocimientos al mismo tiempo hay poco tiempo como para sacar conclusiones por lo tanto no me precipito con juzgar sino me doy tiempo para aprender más captar más y eso es lo que estoy haciendo ahora pero una cosa que sí percibo es pasión expectativas positivas que hay que dirigir y canalizar hacia los objetivos que nosotros tenemos aquí y esto es el valor muy importante que tiene este club oye Pauno me quedé también con algo de hace rato de lo que estamos platicando de que te gusta siempre ver la historia saberla indagar investigar leer saber a dónde vas en el país que estás México tiene muchísima historia no solo de fútbol sino en general como país en ese sentido qué te atrae de México o dónde Pauno va a decir de su historia voy a empezar por aquí por aquí en Guadalajara mismo creo que hay muchísimo muchísimo contenido cultural histórico que me falta por conocer y me falta por estudiar pero desde luego que mis amigos mexicanos en España y en Estados Unidos me han hablado de muchísimas cosas que hay que ir a visitar y conocer y esto vamos todavía sinceramente no me ha dado tiempo para pensar en esto tengo mi guión o una lista de las cosas de las prioridades que tengo que hacer primero cuando llego a un club nuevo a un país nuevo por lo tanto esto lo dejo para tiempos más tranquilos y cuando tenga más mi familia de nuevo conmigo para esos tiempos más tranquilos nos tenemos que hacer un tequila ¿no? bueno o ir a visitar tequila ¿no? sí por supuesto oye me acuerdo también otra cosa que platicamos ya para ir cerrando esta sesión contigo Pauno y te volvemos a agradecer por supuesto estos minutos de conversación no para mí sino para toda la afición de nuestras amadas chivarreas del Guadalajara era de que llegas justo lo decías y me quedo también con eso voy a empezar por Guadalajara porque evidentemente aquí estás aquí vas a vivir aquí va a venir tu familia pero te acuerdas que te platicaba llegas al lugar donde están las tres de las máximas expresiones culturales de México ¿no? el mariachi el tequila y las chivas ¿qué más? ¿qué más? ¿no? con eso estamos empezando ya con el piedra es una bendición ya Pauno te agradecemos mucho gracias por estos minutos para este podcast de resiliencia encantado muchas gracias chiva hermanos esperemos que les guste esta sesión recuerden en los comentarios en YouTube dejarlo a quien quieren que entrevistemos con quien quieren que charlemos sus comentarios a propósito de este y todos los materiales que tenemos para ustedes en video claro en YouTube y también en Spotify por nuestra parte ha sido todo esperemos que siga siendo el podcast que más les gusta de todo este universo auditivo nos vemos gracias